Oye, la salsa viene buscando su espacio en la sociedad y aunque nos vengan tirando no podrán tumbar los días Mira, atiende, cuídate bien, que si no eres de su agrado te pueden hacer perder Ya nos tienen enredados los que dirigen la sociedad Se roban todo el dinero que es para la comunidad Venimos manifestando este abuso y este agravio Y para que nos escuchen les traemos al salbarrio Oye, despierta de ese letargo en que te has dejado meter Mira que te están tumbando, despierta y cuídate bien Mira, no sufras más el calvario Y para que nos escuchen les traemos al salbarrio Sal, 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 barrio Sal, sal, barrio Sal, 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 barrio Y es que venimos gritando que nuestra plata se la están robando Sal, 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 barrio Sal, 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 barrio Sal, sal, barrio Equivocados elegimos mal El hambre y la miseria nos quieren matar Sal, sal, barrio Porque yo quiero que todos griten Viva la salsa, el barrio Sal, sal, barrio Y es el sal, sal, barrio Sal, sal, barrio Salsa el barrio, es salsa el barrio Oye, oye bien, ya no difunde mi salsa Porque su cuota yo no quiero pagar Salsa el barrio, es salsa el barrio Están matando mi rumba Corrimos importados que estén de moda Salsa el barrio, es salsa el barrio Con teja y cemento nos quieren comprar Del latín la cultura se quieren burlar ¡Ja, ja! ¡Haz conciencia latino! Salsa el barrio, es salsa el barrio Y es por eso que te lo digo, con esa mafia no trabajo yo Salsa el barrio, es salsa el barrio Oye, si no te ponen mi música, yo te la llevo al barrio Salsa el barrio, es salsa el barrio Están matando mi rumba Que viva la salsa el barrio ¡Haz conciencia latino! 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 Gracias.